Mi gente bonita, bienvenidos a otro video para el canal, nos encontramos hoy miércoles de plaza aquí en San Miguel, en la Oaxaca mi raza y ahora anduvimos viendo unos animalitos chingones por ahí unos buenos becerros, unas vaquillas, unas vacas por ahí lecheras también para la raza que nos estaba preguntando los burritos, los chivos, los borregos, entre otras cosas más sin nada más que decir, pues comencemos este video mi gente mi gente bonita miren, ahí está otra vaquilla miren de primer parto nos comenta aquí el compita hay gente que nos estaba preguntando de este tipo de ganado, el ganado lechero vaca holandesa, holsen, como le conozcan por ahí miren tiernona, bonita, chula verdad por esta chulada están pidiendo 16 mil pesos mexicanos a tratar de negociar más o menos unos 900 dólares gringos americanos para que la vean bien ustedes verdad le quisiera ver la ubre nomás que está una vaca allá miren creo que, a ver si ahí está miren, esa es la ubre del animalito miren así como está le pongo unos no, no, no tiene mucha ubre pero miren chula animalito de primer parto 16 mil pesos mexicanos por ahí a tratar a negociar mi raza miren vamos a darle vamos a darle la vuelta a estos animalitos ahí está otra vaca, esta sí se ve que ya es más vieja, más grande no, de edad miren, no te puedo decir con exactitud que cantidad de litros de leche da esta vaquilla para que le vean el pechito originario de aquí de San Miguel Etla, Oaxaca así es compadre pues fíjense racita, ahorita andamos con el hunter y él vino a visitar el baratío mercado de animales de aquí de San Miguel Etla y pues bueno los invitamos a que se den la vuelta para fomentar el comercio local para que pues igual vengan a consumir tanto los alimentos como lo que se vende aquí cuerdas, mecates, pieles inclusive, zapatos, botas y animalitos también que venden ya sea borregos, chivos, toros, ganado mayor, bueno en general muchos animales incluso hasta patitos puedes encontrar por acá y esto va a ayudar también a que pues la economía local pues esté circulando y aparte eso pues te da la vuelta por acá y ves muchísimos animalitos que quizá tú no conozcas y que pues puedes ir aprendiendo a criarlo así es amigo mi gente ya nos encontramos aquí en la sección de ganado mayor aquí donde están los toros, las vacas, los becerros, los burritos, algunos caballos miren, algunas mulitas a veces entran vamos a hacer un pequeño zoom para que vean bien ustedes los animalitos que encontramos en esta ocasión verdad mi gente bonita que nos está viendo a través de YouTube, Facebook por ahí que se encuentran en Estados Unidos y de otros países vamos a grabar unos burritos para la gente que luego nos anda preguntando si encontramos estos animalitos aquí en la plaza y de los precios principalmente miren, estos animalitos, esa ya la vendieron, dice la compraron apenas hace ratito, un animalito tierno yo le pongo que no más de un añito de edad unos de 7, 8 mesitos a un año se ve, se ve tierno el animalito, verdad dice que la agarró más o menos en 2,800 pesos mexicanos aproximadamente ese animalito que están viendo ahí ustedes ahí en pantalla, 2,800 pesos pegándole por ahí unos 3,000 pesitos mexicanos aproximadamente mi gente mi gente bonita que nos está viendo ahí para que más o menos se den ustedes una idea con esto no quiere decir que todos los precios estén así hay a veces oportunidades hay gente que pues tiene necesidades y te vende a los animalitos esta es otra burrita por aquí otra burrita esta ya es ya más grande yo le pongo unos, tal vez unos 4 añitos de edad de 3 a 4 esta te puede andar valiendo entre unos 3,500 a 4,000 4,500 pesos depende que es lo que sepa hacer si es para mansar o para otras cosas mi gente por este lado este es un becerrón un toretito por ahí un sardito negro más o menos aproximadamente pasado de un año de edad aproximadamente de un añito de edad por este animalito por ahí escuché que estaban pidiendo por ahí unos 15,000 pesitos mexicanos 15,000 pesillos mexicanos a tratar a negociar por ahí aproximadamente se ve más o menos el animalito y ya muy manso animalito manso vamos a ver si se deja tocar se deja tocar si es animal animal manso mi raza miren mi gente esa chuladita animalito muy bonito una burrita si no me equivoco es una burrita muy buen color un colorcito chidito por una de estas más o menos andan pidiendo unos 4,000 pesos aproximadamente 4 a 4,500 pesos aproximadamente mi gente ahí serán unos 225 240 dólares gringos americanos para la raza que nos ven de Estados Unidos y de otros países y pues así es es un día de plaza aquí en San Miguel Etla, Oaxaca un día de placita en la venta la gente chambeándole para sacar la papa la papa de cada día mi raza y como lo he comentado en otros videos aquí se ve el ganado tipo hulsen vaca holandesa ganado lechero como esa que están viendo ahí hay otras por allá ya que recuerden que estamos en la capital del quesillo en Etla, Oaxaca mi raza en la capital del quesillo o queso Oaxaca como le conocen por ahí en otros países en otros estados mi gente miren aquí están unos unos becerrillos miren becerrillos cruza con algunos suizos algunos tipo suizbu que es la cruza del suizo y el ganado cebuino ganado cebu por estos animalitos a veces te andan pidiendo tres mil quinientos cuatro mil cinco mil pesos depende de la raza del tipo los que son más baratitos es ahora sí que el ganado pinto la vaca pinta la vaca holandesa mi raza todos estos animalitos encuentras todos los días miércoles de plaza para toda la raza que se quiera venir a dar su vueltecita mi gente mi gente bonita por ahí para la raza que le interesan los equinos nos encontramos esta bonita yegua por aquí un animal de muy buen tamaño más o menos como de unos cincuenta a la cruz grines lado derecho de silla el animalito muy manso muy mansita esta bonita yegua tiene raya en la frente bien herrada de buen tamañito por este animalito más o menos nos estaban comentando que estaban pidiendo quince mil pesos mexicanos a tratar a negociar más o menos son ahí unos ochocientos cincuenta dólares gringos para toda la raza que nos ven de Estados Unidos y de otros países muy mansita muy mansita animalito que le puedes poner unas vitaminitas o algo así y se pone muy buena trae muy buenos aplomos está bien derechita de sus patas de sus ancas buena anca también quince mil pesitos mexicanos aproximadamente hay unos ochocientos cincuenta dólares gringos americanos ahí hay para toda la raza que nos ven de Estados Unidos es para la otra para el otro miércoles la vuelvan a traer para la gente que le pueda interesar y que esté cerca de por aquí vea que no pudo venir hoy a la plaza mi raza mi gente bonita para todos los que nos estaban preguntando por ahí de este tipo de ganadito lechero vea la vaca holandesa o holsen como le conozcan nos encontramos esta esta yuntita estos dos animalitos vean tiernos animalitos que le pongo no más de dos años año y medio aproximadamente animalitos chulitos animalitos pues para seguirlos criando vean animalitos ahora si que tiernos sin crías para que las empiece a agarrar ahora si que el toro vean nueve mil quinientos pesos vean nueve mil quinientos pesos cada uno si te lleva las dos dice que en dieciocho mil pesos dice que se vayan luego más o menos por animal son unos quinientos dólares gringos americanos para toda la raza que nos ven en eeuu y de otros países este es ganado lechero mi raza hay gente que nos estaba preguntando de este tipo de animalitos y como lo he dicho aquí en la plaza de san miguel etla oaxaca pues se ve se ven seguido de este tipo de vaquillas son vaquillitas medias vacas como le dicen por ahí tienen tiernitas ahí está y hay otros animales como esos esos son unos unos toros animales que este viene un poquito ya más gordillo miren estos te los venden a kilo o a como gustes vean al bulto al kilo mi raza más o menos andarán en unos unos veinte varitos aproximadamente aproximadamente le pongo a estos estos animalitos miren ahí está para que le vean el frente el pecho a estos 9.51 154 32.20 a toda la raza que le pueda interesar de este tipo de animalitos le pueda regalar una llamadita un mensajito de whatsapp aquí al amigo miren miren esta chulada de cerros mi raza dos animalitos unos tipo bramita rojo para la gente que por ahí luego nos pregunta de este tipo de animalitos muy chulos nos estaba comentando el compa que por el parcito ese y ese que está allá está pidiendo 24 mil pesos 24 varos salen a razón más o menos de 12 mil pesitos mexicanos aproximadamente que son unos 700 dólares gringos americanos para la raza que nos ve en Estados Unidos se ve muy bueno el becerro se ve se ve chulo se ve bonito vamos a ver si lo podemos lo podemos mover tantito miren ahí para que lo vean ustedes lo vean ustedes y este este también está está chulo está bonito nomás que el colorcito rojo lo tiene más este este está un poquito menos tiene unas pequeñas manchaduras un colorcito un poquito blanco pero están muy buenos los animalitos se les ve muy buena estructura muy buena estructura miren 24 varitos ahí para que le vean el frente para que le vean el frente la cabeza el pecho miren este es animalitos tipo brahman rojo el tipo brahman rojo el otro también animalitos muy buenos muy chulos y últimamente se han puesto muy de moda este tipo de animal miren se ha puesto muy de moda este tipo de animal el brahman rojo miren le vean el pescuezo miren chulo pescuezo ese también está muy bueno muy bueno los otros animalitos como estos que están por acá desde 9 mil pesos mexicanos a tratar a negociar dicen los compras miren más o menos vienen siendo unos 500 dólares gringos americanos para la raza que nos ven en Estados Unidos y de otros países y ahí se van miren esos son los otros que traen estamos viendo los frentes para que les vean las cabezas los pechos de estos bonitos animales y el brahman blanco miren los blanquitos estos están se ven muy buenos se ven muy chulos estos muy chingones muy buenos miren ahí está ahí para que lo vean bien y bonito ustedes miren una chula animalitos el tipo brahman blanco desde 9 mil a 11 mil 500 12 mil pesos aproximadamente que son 500 dólares a unos 700 dólares gringos aproximadamente falta hacer la conversión por ahí en la calculadora como 16 50 17 pesos está el dólar americano gringo estadounidense para la raza que nos ven en Estados Unidos y en otros países vamos a verle las ancas a estos animalitos miren la parte de atrás los aplomos la gente que pues los ocupa pasamentales que le ve a estos animalitos pues le ve el parar que estén bien parados que no vengan aspiados de los cascos que traigan buena anca buen costillar buen pescuezo el pecho la oreja la cabeza eso se le ve a un animal cuando lo quieres para pues para pie de cría para sementalito no hay animales a veces que encontramos en la plaza que se ven muy buenos muy chulos y pues a precios muy accesibles ya que pues los animales de registro pues son caros los animales que ocupan para con registro pues son pues caros y a veces no están al alcance de muchas personas pero en las plazas ganaderas como estas encontramos muy buenos animales ya que vienen pues a veces de esos ranchos y como compran pues el montón de animales ahora si que los lotes animales entre esos van animales muy buenos con muy buena genética mi raza miren este es otro lotecito de becerros unos brahman blanco brahman gris como le dicen brahman gris es este pero se ven se ven muy buenos mi raza se ven muy buenos está entrando animales con muy buenas características miren una chulada miren ese pescuezo que trae el animalito miren el costillar las zancas miren para que le vean se ve que este ese animalito ahora que crezca ahora que se ponga que sea torete o toro más o menos de 2-3 años se va a poner muy bueno se ve que trae muy buenas características no sé si será por la temporada o están entrando animales de mejor proporciones genéticas para sementalitos este tipo de animalitos los ocupan para sementales porque pues son para la engorda para las yuntas aquí aquí pues los ocupan mucho para las yuntas y digo por las yuntas porque este miren le está saliendo el cachito se ve que le va a salir el cachito y ese tipo de animales se ocupan para la yunta mi raza los precios aquí están desde 13 mil pesos mexicanos a tratar a negociar por ahí un poquito cualquiera de esos animalitos nos estaba comentando el compa desde 13 mil pesitos más o menos hay unos 700 dólares gringos un poquito más tal vez 725 dólares gringos americanos o como le digan ustedes norteamericanos no canadienses dólares gringos mi raza ahí está ya le vieron las zancas vamos a ver los pechos las cabezas de estos animalitos como siempre nos gusta mostrar eso para que vean ustedes la calidad de los animalitos ahí están las cabezas nariz negra ojos negros esto es brahman mi raza y los lomos de estos animalitos su lado de lomos se ven bien miren y quiero aclarar algo he visto por ahí en los comentarios que dicen esos animales están muy flacos que no sé qué que no sé cuándo mi raza hay que comprender que estos animales no vienen de aquí mi raza estos animales vienen viajando algunos algunos vienen llegando desde casi 400 kilómetros pegado ahí con el estado de Chiapas el estado vecino de Chiapas así es que otros vienen de de la región de la costa que está lejos ¿no? pegándole ahí con Pinotepa Guerrero y más o menos son como unos 350 kilómetros igual entonces es por eso que a veces los animales cuando llegan están pues vaciados ¿no? pues no han comido los viajes largos que tienen que recorrer ¿no? estas personas que se dedican a la compra venta de ganado mi raza así es que es por eso y como les he dicho no son animales estos no son animales de engorda son animales de pastoreo el animal gordo pues es gordo como esos no están bien atendidos están engordados son animales que vienen de potrero es por eso que vienen así en esas condiciones mi raza si fuera un animal ya engordado pues costara más caro ¿no? no sé si han visto por ahí los animales de registro la otra vez me tocó ir a bueno fui y tuve la oportunidad de ir a a la Expoferia Nacional de Ganado Cebu en Tuxla Gutiérrez Chiapas que es una de las más grandes ¿no? y ahí ve uno el tipo de ganado ¿no? yo vi sinceramente ¿no? toretes brahman con un precio más o menos de 50 mil pesos animales que aquí tal vez he visto mejores mejores toretes ¿no? aunque esa línea que nos mostraron que vi más que nada era una línea comercial nos comentaban pero tenía un costo más o menos de 55 mil pesos 60 mil pesos mexicanos no más porque dice que traía el registro pero el animal no se miraba muy bueno mi raza pero por el registro es que valen eso aquí he visto animales mejores de mejor calidad y pues más baratos mi gente estamos en otra corraleta por aquí una chulada animalitos que traen por ahí los compas una becerra sardonegro y algunos toretitos por ahí unos becerrillos por ahí como ese un braman blanco otro sardito negro entre otros colosillos más miren esta chulada hay animalitos desde 9 mil 500 pesos mexicanos a tratar a negociar por ahí un poquito más o menos son unos 520 525 dólares gringos americanos para la raza que nos ven en estados unidos y de otros países una chulada y mansitos una becerra muy mansa muy buena anca y los los becerros igual 9 mil 500 pesos de ese parejo para que todo aquel que le interese por ahí te voy a poner el número telefónico del compa recuerda no hay fletes o envíos a otros estados ni mucho menos a otros países ventas nomás aquí en las plazas ganaderas del estado de Oaxaca hoy miércoles por aquí en San Miguel Etla jueves por ahí en la plaza de Cuilapan de Guerrero viernes en San Antonio Castillo Velasco y el domingo si quedan algunos ahí en en la colula Oaxaca México miren una chulada de animalitos 9 mil 500 pesitos mexicanos ya para que se vayan dicen un rojito como ese muy buenos lomos miren para que los vean bien ustedes bien bien clarito y bonito mi raza por otro lado te sigo invitando a que te suscribas a mi canal de YouTube le des me gusta al video lo compartas con tus amigos si se me estás viendo en la página de Facebook dale me gusta o seguir al video mi gente para que podamos seguir haciendo más de este tipo de videos para que podamos seguir visitando las plazas ganaderas aquí en el estado de Oaxaca estamos en una corraleta miren aquí en el mercado de San Miguel Etla Oaxaca todos los días miércoles cada semana mi raza esta corraleta el compas Uriel de Rancho Uribello aquí de San Antonio de la Cal trae estos estos animalitos miren mi raza unos borregos y algunos chivos unas chivas unas cabras diferentes razas por ejemplo esta nos estaba comentando que es una una cruza de la raza columbia y rambollet miren son unas borregas enormes unas borregotas miren miren esos lomos le voy a poner la mano encima para que vean miren miren para que vean la dimensión de la de la cadera de esa parte de la rabadilla el lomo de esos animalazos una chulada animales estos animales tienen un precio aquí nos comenta el amigo que es de 6 mil pesos mexicanos 6 mil pesitos más o menos unos 350 dólares gringos aproximadamente 350 dólares gringos aproximadamente estos animalazos miren pero yo le pongo que son animales más o menos de unos de unos unos 70 80 kilos aproximadamente o puede ser que un poquito más mi raza son animales bien bien grandotes bien enormes y pues tiene animalitos desde 750 pesos ¿verdad? 750 creo que hasta unos 650 pesos depende de la raza como esos un peliwey que ven por allá ustedes miren ese pancita negra más o menos está como en 1200 pesos aproximadamente ¿verdad? como lo comenté aquí hay razas por ejemplo los tipo catadine los dorpercitos como esos que ven por ahí ustedes miren dorpercitos cruzas con dorper también unas cruzitas por ahí con el black belly peliwey dorper entre otras cosillas más mi raza también trae los chivos miren por ejemplo esta es una más o menos tipo boer cabeza roja ¿verdad? hay para la gente que luego nos pregunta y nos dice que onda aquí con la plaza mi raza miren una chulada chuladita animales mi gente miren y los chivatones esos que trae ya para para lo que gusta el cliente ¿no? aquí pues para la botana para sementalitos ¿verdad? los precios más o menos 2000 2500 pesos mexicanos aproximadamente todos los días miércoles de plaza para toda la raza que se quiera venir a dar su vueltecita mi gente miren esta es una una vistita de lo que es hoy miércoles de plaza recuerden que aparte aparte de lo que es aquí la zona de chivos y borregos que se pone aquí en isla si se dan cuenta por allá enfrente están las aves de corral las gallinas los guajolotes algunos conejos he visto que en algunas ocasiones traen algunos compas algunos pavorreales unas aves un poquito más exóticas de ese lado de por allá se ponen los que venden puercos y pacas lo que está enfrente que al rato vamos a ir a ver es el ganado mayor que son los caballos algunos burros unas mulitas principalmente ganado de las razas cebuinas los toros los becerros las vacas de verdad ratito vamos a darme una vueltecita por aquí miren este este es un borreguito un tipo catadín yo le veo que se ve tipo catadín pero se ve como un poquito con una picadita de un tipo dorper así se ve por la estructura del animal el catadín es un poco más holgado parecido a lo que es el borrego peligüe y este miren ahora si que sus piernas el pecho viene un poquito más ancho más como tipo dorper tal vez traiga una crucita así en ese estilo muy bonito el borrego vamos a verlo bien bien y bonito miren es el pecho trae muy buen pecho muy buena pierna es para que le vean la pierna de este animalito una chulada animalito para sementalito este nos comenta el compa que tiene un precio más o menos de 4 mil pesos mexicanos hay unos 230 dólares gringos americanos para la raza que nos ven de Estados Unidos y de otros países miren aquí en esta otra corraleta también hay muy buen ganado miren puro animal ahora si que bonito chulo como esta esta borrega miren que chulada animal y ahora si que gorda para lo que ocupe el cliente mi raza miren para lo que ocupe el cliente para la gente que le gusta las barbacoyas las barbacoyitas por ahí miren aquí hay animalitos nos comenta el compa que desde 4 mil 200 pesitos mexicanos hay animalitos un poquito más pequeños 2 mil 500 3 mil pesos pero ese animal gordo animal ya listo para ahora si que para el compromiso verdad mi gente una chulada miren unas borregotas como esas una chuladona 4 mil 200 pesitos hoy miércoles de plaza aquí en san miguel de etla oaxaca por si te quieres vender a tu vueltecita miren hay más animalitos vamos a andar preguntando otro ratito esos animalitos por ahí unos pequeños o esa chulada que están viendo por ahí un rojito lo que lo que es la placita de aquí de san miguel es la oaxaca miren hay para la gente que le gusta ver los animalitos no principalmente lo que son los chivos los borregos y algunos aves de corral miren muy buena placita si quieres venir a dar tu vuelta hay buenos animalitos como esos que están viendo allá miren vamos a hacer un pequeño esos 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 que están por allá es un es un machito y una hembrita ¿verdad? raza es una tipo boer cabeza roja una boer cabeza roja animalitos que se ocupan principalmente para la carne animalitos como estos miren que son para pues para la botana hay gente que los ocupa para su compromiso una barbacoyita de chivo sementalitos como como ese que están viendo ahí miren un tipo red kalahari y otras racitas más hay que hay variedad de este este tipo de animalitos hoy miércoles de plaza recuerden miércoles de plaza para toda la raza que se quiera venir a dar su vueltecita a comprar a vender o simplemente pues a darse su vuelta no hay gente que pues nos gusta venir a este tipo de plazas a distraerse un ratito en las placitas y además de eso como les estaba comentando miren encuentran lo que son las aves las aves de corral están las gallinas guajolotes los godornices variedad de aves variedad de aves mi gente y además de esto como les he comentado por ahí para muchas personas esto es una fuente de ingresos no es un mercado para el pueblo del pueblo y para el pueblo como dicen por ahí ya que todo lo que se genera por aquí pues muchas veces aquí mismo se queda mi raza es un mercado pues donde los productores los ganaderos o gente que se dedica al comercio a la compra y venta de animalitos pues se puede venir aquí a tratar de ganarse de ganarse un dinerito de ganarse un dinerito de una manera honesta y limpia mi raza además por ahí el 13 de septiembre se les invita a toda la raza que quiera asistir a la calenda a la marcha el 13 de septiembre creo que se va a llevar aquí casi en el centro de Oaxaca por ahí por donde está Chedragui Madero creo que así se llama en contra de lo que es el cierre de lo que son las plazas de toros los gallos los caballos y todo lo que tenga que ver con la ganadería la agricultura creo que también esto esto también creo que lo quieren cerrar por ahí más o menos así estaba informado vamos a tratar de participar por ahí también verdad el 13 de septiembre de este año en Curva miren esta es la zona de las aves de corral los guajolotitos los que están viendo por ahí arriba miren animales un poquito más grandes los pollos hay de todo por aquí miren para toda la raza que les interesa los animalitos se puedan venir a dar su vueltecita yo sé que aquí encuentran conejitos entre otras cosas más mi gente mi gente bonita que nos está viendo por ahí a través de la plataforma de youtube y página de facebook mi gente miren hay todo esto esta es la sección donde venden comida la barbacoa las empanadas tortillas de mano todo muy rico y muy sabroso miren por ejemplo ahí está la doñita haciéndose unas tortillitas bien ricas y sabrosas creo que está haciendo empanadas ahí les hacemos la invitación a todos los que se quieran venir a dar su vueltecita por ahí las godornices guajolotes también hay puerquitos hay de todo por aquí en la plaza estos animalitos más o menos tienen un precio de mil mil doscientos pesos mexicanos depende mucho la raza la raza que sean como estén como estén de bonitos y todo miren aparte de eso ahí está la sección donde venden cueros a ratito vamos a preguntar por ahí había una raza que nos estaba preguntando si vendían los encerros o las campanas como le conocen ahí está toda esa parte allá miren las monturas las hogas todo esto venden por aquí miren gente sin nada más que decir pues con esto finalizamos este video aquí de la plaza ganadera de san miguel etla oaxaca